Bueno caballero, ya regresamos ya a otro videito porque desde ahorita se me apagó el teléfono. Mira donde están metidos. ¿Me estás robando la palomita? No, 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 eso es el hijo del bastardo, olvídese eso. Carretera por ahí para abajo otra vez, no la suelta. Ese es el hijo del bastardo, el que era el huevo de hembra y salió macho. Que era una cavita, ahora es azul cajo. Mira lo por ahí para abajo. Voy a parar un momentico, se volvieron a desaparecer. Mira lo que está. Mira lo que está otra vez, mira lo que está. Ahí está el palomo, con la paloma atrás. Ahí le está tocando. Por ahí para abajo, por esa casa, cogeron por ahí para atrás. Palomo con la palomita. A él le gusta meter el tiro por aquí, por este hueco. Tú vas a ver. Míralo, ahí la viene a como bando, mira. Míralo, ahí viene, mira. Míralo. Míralo. El animalito. El hijo del bastardo, caballero. Ay, lo que le espera aquí a todo el huechete, el este. Mira. Ay, papá. No la suelta, chere. La paloma quiere coger carretera, pero el tipo no la suelta. Ahora regreso, señores. Se me perdieron atrás las manos. El último manero va arriba, ño. Míralo aquí, señores. El palomo no la suelta. Viste el vuelo que tiene ese palomo. Igualito al padre, caballero. Igualito al padre. Miren eso, caballero. Dios. Un asesino. Ya la está como la trabajando, pero la paloma está cerruquiada. Paloma está cerruquiada. Mira cómo la trae. Igualito al padre. Miren el tiro por donde nos meten. Miren eso, caballero. Miren qué clase huele a Suecia. Nada, la paloma siguió, el tipo siguió. Vamos. Vamos, que tú eres el hijo el bastardo. Vamos. Ahí viene ahora por aquí. Mira, el tiro de mira. El tiro de mira. Mira, el tiro de mira. No, no la suelta, serio. No la suelta, papá. A Paloma no le hace caso. Sigue atrás de ella. Sube, sube. Entra, entra, nica, entra. Caballero, llegó el nica. Venga acá, venga aquí. Llegó el nica. Échate aquí. ¿Ok? Ahí. Mira por donde viene. Mira ese huelazo, nica. Oye. ¿Está viendo eso? ¿Bajada con una paloma? Sí. Se elijo el bastardo, el bastardito. ¿De verdad? ¿De verdad? De verdad, dice el nica, de verdad. Mira para eso, nica, mira eso. Mira el tiro ese. Arriba el techo, el palomar. No. ¿Viste el tiro ese, nica? Vamos, chamaco. No, no, ahí te olvides eso. Es lo que le tiene tremendo miedo al Gabilán, porque a la deja de Alía se le tiró, me. ¿Te gustó? Tipo ando de cajón y la paloma ni se tiró. Qué clase loco, brother. ¿Viste dónde metió el tío? Directo arriba el palomar. Padre e hijo, ambos practican el Kung Fu. ¿Quí,耽? Salto? Pues, pues, salto. Salto...